A encrucillada en que ahora estoy Se cabra ha hecho tiempo, se cabra no Te has mandado en la escabilación Aunque teño soy os turbios o caletro en algo corto Aunque te esteas a mi igual, ni me derruba penas O más mucho me da maña, maña con que enteras Solo me andas en la escabilación Busco bulla, por favor, no marches, no te enfades No te rajo, ni un dijo que no te esquece No te piso cabisbaixo, ajacho, chan, pero inda si Te has mandado en la escabilación No te estoy pedindo que me digas si se cabra o no Eso que me entiendas No teño de che diga Vente a co So rosmo para mí, facendo como que aunque no Me te has andado en la escabilación El orejero esta mañana, mi niña, mírate en un espejo No voy a estar a pé de ti, ni en tan sequer a preto Solo me pregunto si te has ver tan clara como no Y a quién y en la escabilación y a quién y en la escabilación